¿Qué otro proyecto tiene Elisa Villarroel con la niñez de Santa Marta? Sobre todo con esa niñez que vive en los barrios periféricos de la ciudad. Bueno, apuntarle a la estrategia esta de intervención integral y también estamos trabajando con la Fundación Saldarriaga Concha con quien prontamente el alcalde firma convenio para el tema de educación inclusiva. Se van a tener en el distrito 10 colegios que van a ser como piloto, como modelo para la implementación de la enseñanza inclusiva. Educación inclusiva es que dentro de los colegios tengas a los docentes capacitados para recibir estudiantes con necesidades educativas especiales. Esto va apuntado no solamente a la infancia sino también a la discapacidad que es como el otro tema en el que estamos trabajando. Discapacidad, habitante de calle, adulto mayor, infancia, primera infancia, infancia plena. Vamos a terminar para que usted, como hacemos con todos los invitados a este programa, mirando directamente a la cámara que está detrás de mí, usted va a dar un mensaje al departamento, a la costa, a Colombia, al mundo, porque estamos en la web. Así que adelante, doctora, el mensaje que usted quiera dar. Mirándose a la cámara. Bueno, el mensaje tiene que ver con dos pilares fundamentales de la atención social a una población en necesidad. Primeramente, ver la ciudad, ver las necesidades, ver la problemática de la ciudad a través de los ojos de los niños es fundamental. Cuando un gobierno resuelve los problemas de la infancia, todo lo que se hace por garantizarles derechos a los niños, termina beneficiando a toda la población. Y en segundo lugar, el tema de la corresponsabilidad, o sea, el sector productivo respaldando, el empresariado apoyando los procesos de atención y de transformación de lo social es esencial para lograr mejores niveles de vida, mejor calidad de vida para los habitantes de la ciudad. ¡Gracias!